Para la prevención de COVID-19 en México, desde el 24 de diciembre del 2020, se han aplicado 206.941.649 dosis contra COVID-19 a 86.858.994 personas. El informe técnico, que se difunda de forma semanal, reporta que se han aplicado 53.001.421 dosis de refuerzo a personas mayores de 18 años, lo que representa el 66% de avance en la cobertura. Por edad, han recibido al menos una dosis 81.074.355 personas mayores de 18 años, que equivale al 91%, y 5.784.639 adolescentes de 12 a 17 años, lo que representa el 43% de este grupo. Respecto a la situación que aguarda la pandemia por COVID-19, en la Semana Epidemiológica 19, que comprende del 18 al 14 de mayo, 7.061 personas presentaron signos y síntomas de la enfermedad y se consideran casos activos. El informe también refiere que México cuenta con 97% de disponibilidad de camas generales y 99% con respirador mecánico para la atención de personas con esta enfermedad. La Estrategia de Salud reitera que es necesario mantener las medidas básicas de prevención, como lo es el uso de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad, así como una sana distancia, lavado frecuente de manos, con agua y jabón o con aplicación de alcohol y ventilación de espacios. Se recomienda a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Cabe recordar que continúa abierto el Registro para la Vacunación Universal contra COVID-19 de adolescentes mayores de 12 años. en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gov.mx o bien el correo electrónico buzón.covid.gov.mx. Gracias. 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 Gracias.